Música Hey, hola a todos, soy yo, KatoKat, como cada día Y vamos a entrar aquí en el Frostalgo Spire, el Frostcrack Spire Que es nuestra casa, o es la que era nuestra casa en el DLC de Oblivion Aquí está mi ogro, mi ogro, coño, mi orco no Vale, guay, hace mucho bien de aquí, vamos a entrar adentro Por favor, que funcione lo de los portales y la... No, ya está abierto Mierda Es que... ¿Quién eres? Uh, uh Uh, oh Imagínate Que los objetos del sínodo vienen de aquí As you can see, I am here with a college reclamation team Frostcrack Spire has been claimed under Imperial Doctrine as a transient College of Whispers Sinusher We are trying to discover anything of magical interest in this spire Oh, shit ¿Puedo decir que estoy en nombre del sínodo? O que... Solo tengo... Solo tengo unas preguntas Hmm, supongo que esto es todavía un colegio de Whispers, Sinusher O casi uno Vale, no les gustan los del sínodo Así que... Esto va Bueno, antes esto estaba cerrado Con entornos de aquí también Estaba cerrado Así Y había una pared gigante Que clicabas en unas cosas Que no me acuerdo en nada La sensual doncella argoniana Ah, 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 ah La... Subesufadron Es la tía esta que se llama Leaves Hertail Que es la que le gusta hacer roleplay Que vimos en el capítulo 3 Se Se Ah, mmm, opciones Ah Pues bueno Esto mola mucho Y aquí lo abrías Y luego decías Wow Y había estos pedestrales aquí Con los diferentes elementos Y... Y las escaleras que las subías Que eran todo grandes Y luego aquí creabas tus hechizos Que ahora hay un encantador arcano Y era todo guay Y... Y era muy guay Por los soles Y no tenías ni puta idea De por qué estabas en esta casa Ni de quién era Pero... Eras súper guapo Y voy a preguntarle cosas ¿Necesitas ayuda con algo? Trabajo Ajá Yo tengo tiempo para todo Much appreciated You see During one of my more Eccentric Members Early Conjuration Experiments Ajá She made an error In judgment And attempted A conjuration Spell Which was beyond Her capabilities Ajá While she did Successfully Summon a scam The binding process Was flawed And now The spawn Is running wild Through the gerils Scamp ¿Qué es un scamp? Ah Son como esos delfitos pequeñitos Que invocaba Así que Había en un Oribium Porque Los principales que estaban En los reinos Los reinos de Oribium Con el celular Gracias Voy a preguntar más cosas ¿Qué estás haciendo aquí? Es verdad que estaba buscando cosas ¿Puedo unirme al colegio de los susurros? Bueno Da igual No nos vamos a unir Mola porque tanto el sínodo Como el colegio de los susurros Me dice En una data más tarde Ya vendrás Y puede que te unamos Y bla 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 Y puede que cuando Mejoren Este mod Pues Te puedas unir ¿A qué es un ¿Eh? ¿Una cinojula? Vale Pues te ponías aquí Y lo clicabas Y hacías una teletransportación Mística Hasta otro reino Voy a verlo ahora Vale 38 Oh Parece que este funciona Ahí voy Estoy preparado Mira Lo puedes coger Y mola mucho Porque venías cada semana Lugías cosas ¿Verdad? ¿Crees? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, ¿qué decía ese tío? Bueno, vamos a hacer sumisión para allá de momento. Guau, cómo me va esta máscara. Buena máscara. Bueno, voy a hablar con el resto, pero quiero tener un orden en las misiones, ya que si hacemos muchas a la vez, lo que va a pasar es que la vamos a liar y nos vamos a liar mucho con todo. ¿A dónde está? Hola, está ahí. Perfecto. Vamos a matar a esta especie de demonio que ha invocado sorprendizas. Está raramente... No puede ser. Buah, voy a hacer que consiga venganza a esta mujer. No, no, vamos a matar igual, no. Venguémonos juntos. Del demonio. Si os recordáis, en el último capítulo fuimos aquí y nada, había dicho esto. Bueno, la mujer. ¡Hostia! Tío, que venga la arquera, que quiero que venga. ¿No? Bueno, pues... Voy a alzar esta. Es que me hace ilusión, básicamente, ¿sabes? No me deja... Ahora, no me dejaba sacar las armas. Vale, tiene mucho poder. Mira, que la vamos a matar y ya está. Está muy bien hecho, por dios. Pero muy bien hecho. Se me han corrido muchísimo. Bien hecho. Vale, bien. Vamos a volver hacia la torre. Y ya tendremos la misión completada. Puede que nos ganemos su favor. Vale. Vamos arriba. He matado la Scamper. Sí, ya lo sé. He pedido a un pequeño amigo de nuestro para mirar a ti y asegurarte que has seguido. Bueno, bien hecho. Hola. Aquí hay algo de oro. Ahora, si me lo excusas. Guau, gracias por el oro. Vamos al balcón. ¿Ves? Están todas desactivadas. Y esta no me deja clicarla. Pero antes, estas estaban activadas y pudiste transportarte a tu... A tu libertad. Y eso de ahí, antes giraba, creo. Eso de ahí. Eso de... Ahí. Giraba antes. Pero veo que no. Así que vamos a hablar con más gente. ¿Sabéis algo de los extraños objetos que están apareciendo en el sínodo? Oh, vamos. Si os acordáis, hace dos capítulos no conseguíamos encontrar nada. Astor... Este es Astor. Bueno, ¿sabes lo de los objetos? ¿Por qué me dice Carlan? No me llamo Carlan. Bueno. ¿Quién es Carlan? No tengo mucha cara de Carlan, sobre todo porque llevo una máscara, pero... Vamos a preguntarle. ¿Qué funciona? ¿Por qué? Los portales de Spire, por supuesto. Entonces... ¿Sabes? Los que he pasado algunos días ayer tras matando a... Tratando... En la intención de lograr las cosas que funcionan bien. Así que... Cuidame... ¿Dónde los objetos están intactos? ¿Fuera? En serio, bueno, es que nos llamar por una celebración. We need to push further. Oh, sí. I think it's time to test this beautiful device out for real. A ver. ¿Me aseguraste? Without a true test, we will never be able to move forward. It needs to be done si nunca deseamos implementar nuestras propias teléportas de teléporta en los signos. Pteamor, Rewind ahí ya tiene cosas para transportarse, la verdad. Voy a decir... No voy a persuadir. Mi hijo loco. No quiero que lo haga, la verdad, porque es peligroso por el sínodo. Además, la chica joven parece lista y dice que pare, así que... Espera, espera un momento. ¿Hay alguna manera que pueda demostrarle el valor de lo que estoy haciendo aquí? No, supongo que no. Está bien. Voy a parar. Al menos hasta que la investigación pueda demostrar que sea menos... intrusivo. Bueno, voy a informar al sínodo. Supongo, pero no voy a decir nada. Vamos a volver al sínodo... y avisarle sobre eso. Todo muy extraño. Informaremos al sínodo sobre... que ya sabemos... de qué iba todo el tema. Seguidamente... que seguramente nos darán otra misión. Haremos otras cosas. Algo me dice que el viejo no va a parar y va a aparecer otra cosa por aquí. Siempre durmiendo. He acabado con las destrucciones. No. 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 Me voy a informar al de tu servicio. Estoy seguro que no... No necesitarán la excepción en este caso. Gracias. De nada guay. Voy a preguntar otra vez si puedo unirme al Senado. Pues nada, vamos a seguir haciendo misiones, supongo. Ha estado bien hacer esta misión, es curioso. Vamos a ir al Frozen Grotto, que está bastante más lejos. Y para subir, debería haber un camino aquí, pero no lo veo claro. Hay mucha montaña por aquí. Y lo vamos a bajar hasta aquí. Vamos a subir. Vale. Es que está muy lejos también, pero seguro que nos encontramos alguna cosa curiosa por en medio que nos sirve. Siempre podemos volver a 3 y hablar con algún usuario que... Algún NPC que nos dé alguna misión interesante. Es bonito todo. Ahí, ahí, esa fortaleza tan chunga. Y aún tengo que hablar con los Thalmor que hay. Vale, no veo el sol. Los Thalmor que hay en Bruma. Ya que quiero ver qué me dan, porque seguramente me dan alguna misión o algún rumor o me dicen algo para investigar. Porque claro, son Thalmor y son los dos únicos Thalmor en Bruma, supuestamente, creo. Sí que ahora vamos a seguir subiendo. Eh, camino. Camino. Este sitio mola mucho, tío. ¡Oh! ¡Qué monos! ¿Dónde está el sol? ¿Eso es el sol? Voy a disparar a eso de ahí arriba. No sé si es el sol. ¡Eso es el sol! ¡Eso es el sol! Vale, no. No es el sol. Puede que sea eso el sol. Ahí está el sol. Me voy a esperar una hora más. Es que... Es un palo correr así. Vale, ya está. Ahora sí. Eso sí que es el sol. ¿Hay unas ruinas duemen? ¿Es el sol? Esto se llama... ¡Guau! Sogro que hay goblins. No voy a entrar. De momento. No sé qué ha sido ese ruido, pero me ha gustado más. ¡Qué épico, tío! Todo Tamriel, me tengo el arco de un dios. Para que no lo sepa, el arco de Aurel fue el arco que Trinimac usó para arrancar el corazón de... De un dios perdido llamado Lorcan. Y lo... Un momento. Esto es mejor que las ruinas duemen. Es una ruina Ailei. Que mola mucho. Y voy a entrar. A lo... Un momento. Para ver si hay algo. Bueno, es el arco que usó Trinimac. Que le fue dado por Arcae. Para arrancar el corazón de Lorcan. Y de un flechazo lo envió hacia... La montaña de fuego. Mató un bandido. ¡Hola! ¡Hola! Yo esperaba encontrarme fantasmas. No voy a seguir. No, no, no. Fuera. No voy a entrar. Me gusta mucho la música, por cierto. Pero... Que os lo digo en cada capítulo. Pero es que siempre os escucho una canción nueva y mola mucho. Mira. Primer nivel que subimos en la serie. Me parece. Y ahora me subiré algo. Vamos a seguir. Espera, vamos a bajar por aquí. Que había un camino principal. Subimos. Nos vamos a subir la magia. Y... Porque eso es todo la duración. Vale. 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 Y seguimos. Nos vamos acercando a poco a poco. Vale. Pendiente arriba. Que sí. Guau. Que podemos ver la ciudad imperial. Se ve un poco la torre. Que guay. ¡Ah! ¿Y esto? Unas ruinas. Unas ruinas. Unas ruinas. Vamos a ver. Un tirador. Y tres pedestrales. Colocados de forma bastante curiosa. Y ahí hay unas marcas sospechosas. Podemos ver un halcón. Una ballena. Suponemos que mirará hacia el centro. Y... Una serpiente. Como era de opinar. Vale. ¡Tarán! Vale. ¡Ah! Está bien. Gracias. Y lo cambio, ¿sabes? Porque si hubiera un bandido tonto. No lo coge. Algo súper inmersivo. Vamos a... Descubrir la mina que hay aquí arriba. ¡Ale, hoppa! ¡Mueren las llamas! ¡Mueren las llamas! Me vienen ganas. Me vienen ganas de explorar. Voy a entrar. Y si veo un bandido normal. Común. Voy a irme atrás. Vale. Muy común. Es que tengo miedo de que haya misiones en este sitio. Y que... Al matarlos, pues me pierda algo. Pero bueno, si hay un momento que nos quedamos sin misiones por alguna razón, pues... Que no sé si hay tantas o pocas o qué. Y... Y si se viene al caso... Pues ya... Ya iremos. Vamos a llegar a la entrada. ¿Y nada? Este capítulo lo va a durar un poco, pero es que quiero entrar realmente. Recuperar esto, salir y acabaré el capítulo. ¡Ahí voy! Grutelada. Vale, perdón. Está mirando. Ahora, tal vez. Vale. Esto muy sospechoso. ¿No está aquí? ¡Wow! Vale. La tía esa me la ha jugado. Y lo que iba a recoger no existe. Ah, nadar. Supongo. Ay, a ver. ¿Qué es lo que quieres? Lo voy a mirar, sí o sí. Pero bueno. Sí, yo quiero decir a la Moon Nethry. Ella es una asociada de mí, una chica de estonado. Me suena perfectamente. Dilele las buenas y no te vas a escuchar de mí de nuevo. Me perdió y nuestra amor de amor será corta, pero dulce. No hay niñas de amor. ¿Cómo es eso para un román dulce, eh? Yo te voy a dejar la correcta opción. Pues, voy a ir. Un momento. Tenemos la opción de matarlo, de irme, pero abrir la caja, por lo que me ha dado. Puedo avisar a los de la ciudad. Me voy a esconder aquí atrás. Voy a abrir el paquete y si es algo traicionero, pues... Voy a tener que matar a este tipo. Esto no es. Voy a guardar. Voy a abrirlo. A ver qué... Cinco de escuma. Y la misión desaparece. No, no, no. Fuera. Ahora vamos a probar de matar al tipo. Suavemente. ¡Fuego! ¡Vaya! Pues sí que llevaba veneno a esta. ¡Hala! Vamos a preparar algo. Lo vamos a congelar suavemente. No, no, esto no. No tengo algo que le haga dañito. Bueno, esto me lo pongo. Ese se va quemando. Suavemente. Vale. Ahí voy. ¡Losiel, la creina! Ah, no. ¿Es algo un motier? Bueno, es alguien. Vaya, vaya. El tío se cura mucho. Es como un boss battle. Súper guapo. ¿Por qué este sitio está dando? Voy a bajar luego. ¡Hola! Que viene. Vale. Me gusta mucho su voz. Hace... Vale. Lo he matado y no tenía nada que temer porque llevaba a Skuma. Es la decisión que he hecho. Así que estoy feliz de hacerla. Vamos a bajar. Y luego iremos a entregar esto porque aún podemos entregarlo. Así que... Vamos a ver. Un cofre. Con cosas. Creo que tenía un aro para respirar debajo del agua. Veo que no. Y nada más. Vamos a subir. Y vamos a dejar el capítulo aquí. Bueno, ha sido un placer hacer este capítulo. Nos veremos en el siguiente capítulo donde saldremos. iremos hacia Bruma iremos hacia Bruma de nuevo para entregar el paquete con la supuesta Skuma. Así que... Nada. Muchas gracias por ver este capítulo. Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta maravillosa saga de Tell the Skrulls. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!